Amigos como están excelente tarde tarde noche son en este momento las 18 horas con 20 minutos disculpen que se me hiciera un poco tarde pero pasó la basura y hay que atender también estos compromisos de la oficina es es un día importante para la mayoría de las personas hoy es el día del amor y la amistad es 14 de febrero pero esto incluye también a los grupos que no se sienten representados o al menos eso es lo que dice la comunidad lgbtq más y eso lo dijeron hoy mismo en la tarde en donde se presentaron algunos jóvenes de distintas ideologías sexuales y dicen que no se les ha dado el seguimiento que se les prometió por parte de la autoridad ellos lo que exigen es que bueno y fue en la plaza de la constitución aquí en el centro de tlaxcala dicen que exigen visibilidad y demandaron justicia para los distintos casos de odio y violencia en su contra recordaron que está pendiente aún la creación de un instituto de inclusión con perspectiva de género donde se le daría apoyo a esta comunidad insisto estos son integrantes de colectivos lgbt más vamos a escuchar un poquito de lo que dice este miembro de la comunidad y les platico que la conade sigue insistiendo con mandar a tlaxcala deportes en los que no tenemos infraestructura primero nos dieron el voleibol de playa está muy padre que bueno que la conade se fije en tlaxcala pero voleibol de playa y ahora nos mandan el tiro con arco cuando justamente ya no existe un espacio idóneo para el tiro con arco escuche usted primero lo que dice este integrante de la comunidad lgbtq más yo no quiero mandar ni delegar quiero ayudar a todos mis amigos de ser posible aquellas amigas trans queer no binarias que todos nosotros queremos ayudarnos el uno al otro los seres humanos no somos así los seres humanos queremos vivir para la felicidad del otro no para su desgracia no queremos odiarnos o despreciar el uno al otro en este mundo hay un lugar para todos nuestra tierra rica y todo puede alimentar la vida puede ser libre y hermosa pero muchas veces se ha perdido el rumbo la codicia ha envenenado el alma del hombre ha dividido al mundo con barricadas de odio nos ha sumergido en la desgracia y en un baño de sangre hemos desarrollado velocidad pero nos hemos encerrado en nosotros mismos las máquinas que nos han dado abundancia todos estos años nos han dejado con falta nuestro conocimiento los hechos cínicos nuestra inteligencia duros y desconsiderados bueno eso es parte de lo que dice este miembro de la comunidad lgbtq más que insiste en que no han sido visibilizados los casos de odio y creo que tiene toda la razón hoy justamente en el día del amor y la amistad pues sí recordar que el amor y la amistad se puede dar entre hombres y mujeres pero también entre hombres y hombres y mujeres y mujeres también por supuesto el otro tema importantísimo es mire yo celebro muchísimo de verdad el hecho de que tlaxcala vuelva a estar en el ojo del gobierno federal para dotarnos de primero de dinero para el deporte pero traer a tlaxcala o mandar a tlaxcala deportes en los que no tenemos infraestructura me parece ocioso y me parece que no está bien pensado miren cuando nos dijeron que iba a venir el vólibol de playa y que una de las sedes iba a ser la plaza de toros jorge ranchero aguilar muchos se rieron yo dije que era una buena idea para atraer el turismo después dijeron que una de las canchas iban a estar iba a estar aquí en el centro histórico bueno para hacer vólibol de playa que se requiere o simplemente arena y esa la pueden transportar no hay problema pero ahora anuncia la cona de que tlaxcala será sede de la final de copas del mundo de tiro con arco cuando el tiro con arco en tlaxcala prácticamente ya no existe recuerdo perfectamente que en el año 2006 2007 en aquellas ya que no existen las olimpiadas nacionales había un par de hermanos los villaseñor rossi villaseñor si no me equivoco su padre eduardo villaseñor fue presidente de ese de ese equipo de tiro con arco y aquí en apetatitlán en donde antes estaba este centro de patinaje un área ecológica y donde por supuesto estaba un espacio idóneo para el tiro con arco allí si se hubiera podido tener este evento saben que hicieron en un gobierno lo vendieron y allí construyeron plaza apetatitlán como se llama gran patio apetatitlán en ese espacio estaba el tiro con arco y ahora nos vienen a dar este evento le doy la información y usted tome tome lo mejor y usted decida con su criterio dice la comisión nacional de cultura física y deporte la conade anunció que tlaxcala será anfitrión de la final de copas del mundo de tiro con arco que se desarrollará del 13 al 16 de octubre con la presencia de las y los mejores arqueros del mundo la federación internacional de tiro con arco oficializó este lunes a méxico como sede del encuentro mundial de esta manera la conade y el gobierno de tlaxcala concretaron que el estado reciba en 2022 la segunda competencia deportiva de carácter mundial ya que en marzo se realizará el tour mundial de voleibol de playa yo insisto que bueno se le agradece a la conade a anna gabriela guevara y a quien haya hecho las gestiones para que nos manden deporte deporte de primer nivel porque estamos hablando de un mundial el asunto es que aquí no tenemos espacios ni para el voleibol de playa y mucho menos para el tiro con arco tenemos atletas tenemos espacios abiertos para el atletismo tenemos espacios abiertos y cerrados también para el boxeo que de hecho son dos deportes en donde tlaxcala siempre ha destacado en el atletismo en el boxeo y en el ciclismo porque no nos mandan uno de estos tres deportes una de estas tres disciplinas para tlaxcala en la tarde a la una de la tarde que transmití con gonzalo pérez platicábamos sobre aquellos años mágicos en donde tlaxcala tenía un equipo de ciclismo profesional que se llamaba viva méxico viva tlaxcala platicábamos de aquellos de aquellas carreras de aquellos maratones que existían en la época de jose antonio álvarez lima creo que era el maratón de la hermandad dijo su nombre gonzalo no lo recuerdo y el otro medio maratón que existía o maratón me parece que era era el maratón cacaxtla que lo hacía el sexenio de alfonso sánchez anaya ese tipo de deportes se puede dar aquí y en cualquier lugar pero el tiro con arco y el voleibol de playa requieren espacios adecuados y en tlaxcala no los tenemos aún así qué bueno que tlaxcala esté siendo contemplado por el gobierno federal para que lleguen este tipo de eventos y bueno finalmente darle a conocer que ayer hubo mucha desinformación porque recibí diversos mensajes preguntando sobre la explosión que presuntamente había sucedido en cartolandia uno de los lugares pues más alejados de chiao tempan y en donde difícilmente la autoridad ha puesto atención son casas de cartón por eso le llaman cartolandia afortunadamente hoy nos dan a conocer que no fue allí que no fue en cartolandia y de acuerdo con este boletín nos dicen que la secretaría de seguridad ciudadana a través del heroico cuerpo de bomberos en conjunto con la coordinación estatal de protección civil municipal y la cruz roja atendieron la explosión en una casa habitación en la colonia reforma de chiao tempan la noche de ayer domingo el reporte se recibió a través del centro de atención de llamadas de emergencia 911 fue en el traspatio de una vivienda ubicada en la calle barranca abriones número 6 que se suscitó la explosión la cual colapsó dos paredes de bloc de aproximadamente 3 por 2 metros y un cuarto de aproximadamente 3 por 2 metros en este lugar se atendió a un masculino por quemaduras y heridas abrasivas en el 35 por ciento de su cuerpo por lo que fue trasladado al hospital general de tlaxcala en donde se reporta que su estado de salud es delicado pero estable lamentablemente también una mujer de aproximadamente 25 años resultó con lesiones y fue atendida por personal médico esta es la información importante de este día y también darle a conocer así nada más muy rápido que este día integrantes del partido acción nacional van a conocer su agenda legislativa quienes la presentan porque fue hoy aquí en tlaxcala capital obviamente estaba minerva hernández ramos la diputada federal lilia caritina olvera coronel y el diputado local jose 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 temol sin martínez quienes coincidieron en que presentarán iniciativas incluyentes orientadas a temas como la seguridad del empleo la democracia el fortalecimiento de las instituciones el desarrollo económico y la democracia miren hubieran hecho eso cuando eran gobierno federal ahora como no lo van a lograr van a decir seguramente que el gobierno federal no se los permite verdad y el otro el otro la otra nota importante y además que me parece llamativa para para quien guste es que la secretaría de cultura del estado efectuará la celebración de las lenguas maternas el próximo 21 de febrero evento que tendrá lugar en el centro de las artes ubicado en la localidad de apisaquito a las 10 horas con el objetivo de preservar y transmitir este valioso patrimonio intangible lo anterior como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la diversidad lingüística y su valor cultural para generar la inclusión social de las localidades indígenas por tal motivo se tiene programada una serie de actividades en diversas comunidades de la entidad donde las lenguas maternas aún son parte de la vida cotidiana toda esta información la puede ver usted en el portal triple w punto martín rodríguez hernández punto com y nada más para para aquellas personas que me preguntaron sobre el programa de hoy bueno es un programa que voy a realizar todos los lunes con diversos invitados hoy correspondió el espacio a mi compañero y amigo gonzalo pérez un fotógrafo internacional que ha estado en las agencias internacionales de fotografía que usted se imagine que platicamos hoy del tema de la maestra el vester gordillo porque porque es una burla que después de que fue exonerada en el sexenio de enrique peña nieto y que saliera cinco años después de que fue ingresada al cerezo en el 2000 en el 2013 usted recordará que su abogado en aquel momento hoy su esposo dijo que la maestra sufría y que ya estaba incluso en tratamiento para insuficiencia renal y que tenía hipertensión bueno vea usted hoy en el 2022 la maestra ni sufre de insuficiencia renal ni de hipertensión y no sólo eso sino que ya anunció su regreso a la vida pública y a la vida política eso es una mentada de mami para el magisterio que por cierto se manifestó allá en oaxaca en el lugar donde se iba a casar el vester gordillo los miembros del sindicato número 22 de oaxaca fueron y pues golpearon deshicieron parte del inmueble en donde iba a casarse el vester gordillo allá en el jardín botánico de oaxaca que pasó nada porque porque el vester gordillo lo había calculado ya tenían un lugar alterno así que los más de mil millones de pesos que la maestra se robó no importa ella esta mujer que es la que respaldó las redes sociales progresistas a nivel nacional y que hoy desaparecieron a nivel nacional pero que existen en tlaxcala la maestra el vester gordillo está felizmente casada por tercera ocasión mientras el magisterio muchos de ellos siguen padeciendo las injusticias de la maestra el vester gordillo de enrique peña nieto con su reforma y en tlaxcala de algunos secretarios que se sienten más listos que todo el magisterio y que no solamente eso sino que han castigado a quienes ven por encima del hombro a muchos maestros es la información de este día son exactamente las 18 horas con 34 minutos del día 14 de febrero les mando un fuerte abrazo celebren con quien ustedes quieran y seguimos en línea excelente tarde